Inmediatamente vamos a pasar a la segunda presentación de esta sesión. Voy a presentar al profesor Jorge, perdón, Jorge Roset de la Universidad Nacional del Noreste de Chaco, quien también va a hacer su presentación en un máximo de 20 minutos. Bueno, en términos de la temática que voy a levantar, voy a presentar con ustedes sobre este tema que existía en el primer punto 4, donde en el programa nos preguntamos cómo estudiamos las luchas por desigualdad hídrica en América Latina y en el Caribe, y hay una respuesta de esa razón de investigación que permita superar las prácticas de discusión, y de otra forma de reproducción y reproducción de la desigualdad y justicia con relación a los estudios sistemáticos de los lenguajes de la revolución, y de las luchas por dos o por ciento. Tomé este tema porque quería traer un pequeño caso, digamos, o un caso vinculado con la priorización del agua potable, o más que un pequeño caso, un caso ocurrido en una provincia pequeña, que es la provincia de Chaco, o sea, lo vamos a ver, toda la provincia tiene el 10% de los habitantes de la revolución de Buenos Aires, de modo que es un caso, en términos de privatización, tal vez poco importante en su volumen, pero que realmente nos va a permitir pensar, o por lo menos llevar el análisis de una cuestión aparentemente simple a ciertas complejidades en ese proceso, en el refuerzo del proceso. Este caso formó parte de una parte del estudio de Walter, la utilización del agua potable, que se desarrolló bajo la revisión del sistema, y para el caso de Argentina, digamos, se trabajó centralmente con un país, pero que en este caso lo voy a desarrollar incluía a las provincias de Chaco y Corrientes, de Chaco y Corrientes, sus capitales, la provincia de Corrientes y Corrientes, la provincia de Chaco Resistencia, están 25 kilómetros, donde se produjeron los procesos bastante opuestos, y polarizados en términos de privatización de agua. Pero antes de entrar en el caso, quería hacer algunas reflexiones realmente sobre los tres componentes que nos convocan, y bueno, empezar por la cuestión de la disciplinaridad. La primera cosa es que cuando hablamos de que se dice disciplinaridad o transdisciplinaridad o interdisciplinaridad, tenemos que empezar por mostrar la distancia entre las palabras y las cosas. Ese es un tema bastante central en los procesos de investigación, en nuestro proceso de investigación. En general, tendemos a operar en los procesos de investigación más con palabras que con la realidad misma. Y esencialmente, cuando los procesos de investigación, tenemos como punto de partida condiciones fundadas en los saberes exóticos, fundadas en intereses diferentes a las poblaciones que demandan soluciones, no contribuyen a la solución, sino potencian el problema. ¿Qué digo con esta idea de saberes exóticos? Bueno, de alguna manera que hay usinas, hay usinas internacionales, hay proporciones internacionales del pensamiento, y gran parte del mundo académico tiende a pensar en conceptos bajados, definidos directamente de esa usina y aplicados a la realidad. No miramos la realidad de la realidad para tratar de comprenderla, sino miramos la realidad de estos conceptos que nos dicen que tenemos que mirar en nuestra realidad. Y ahí pasan cosas bastante patéticas, graciosas o patéticas, en cierto mundo. Por ejemplo, en la sociología urbana, trabajó bastante tiempo, fue docente en la sociología urbana, un momento en que apareció la palabra gentrification, gentrificación, porque es moderna, donde justamente se trataba del ennoblecimiento desde las partes de los centros de las ciudades caídos. De golpe, todo el mundo académico empieza a buscar gentrificaciones. Es decir, no mira la realidad que en ese momento, justamente en ese momento, estaban sufriendo las consecuencias de las políticas no liberales y las ciudades se estaban transformando, en resistencia de golpe, aparece la atracción a sangre, empieza a aparecer cada contacto, haría desaparecido para siempre la atracción a sangre. Los fenómenos de ese tiempo, sin embargo, le buscaban, la gran cantidad de los investigadores conocidos, buscaban gentrificaciones, la alimentación de la vida. En ese sentido, una cosa eran las palabras, palabras que orientaban a estas investigaciones y otra cosa eran las autoridades en nuestra propia sociedad. La otra cuestión, acá en el colegio de teoría, en el principio hablaba ciertas hipotomías, yo creo que, también quiero traer algunas hipotomías que tienen que ver con los procesos de pensamiento en los que estamos habitados justamente a partir de quizás en cierta parte a partir de las barreras disciplinarias. Uno de ellos es esta idea que nos traen los dentes, que nos desarrollan los 9 días, en cierta, que les he puesto a palabras, que es pensar la sociedad o desde la civilización del reposo o pensar la sociedad desde las transformaciones permanentes, donde el único permanente era la transformación que se va a ver también. Es tan así, sin momento en que todavía no hay una palabra para describir los procesos de transformación de nuestras sociedades. Porque cuando decimos el cambio, estamos pensando que hay algo anterior, establecido, que existió. No podemos entender que el cambio sea algo permanente, no tenemos palabras para explicarlo, ¿no? Esto trae, esto, digamos, tiene que ver, tiene que ver, la consecuencia de una cuestión que tiene que ver también con la cuestión fundacional de la sociología, es pensar las ciencias sociales en defensa del orden, en defensa de un orden determinado, en la preocupación de sobreponer un orden, o pensar las ciencias sociales, cuando pensamos en muy lindo, en la preocupación de impulsar sus transformaciones. Es decir, y esta cuestión no es una decisión que tenía que ver con una cuestión estrictamente teórica, sino que es una decisión ética, de si pensamos que esta sociedad, porque estamos viviendo en el orden y que esta sociedad tenemos que reproducirlo, o pensamos que este orden tiene una serie de elementos perversos que hemos transformado. Eso nos corta en el ámbito del pensamiento sociológico muy diplomado, que no podemos perder de vista cuando nos están mencionando sociología o cuando nos tiramos los problemas sociológicos. En términos de, por ejemplo, la otra cuestión que quiero traer a esta población, que es otra diplomatomía en cierto modo, la estamos deslotando respecto a lo que señalábamos antes, es la idea esta de una ciencia de la existencia de una ciencia normal y otro aspecto que sería la crítica conceptual. Podríamos decir que el campo de la academia es un campo de la ciencia normal. Es el campo de reproducción justamente dentro de estos pensamientos corporativizados, ¿cierto? Donde las reglas del juego tienen que ver con determinadas líneas de saberes, donde tienen que ver además también, quiero decirlo, con un link que se produce en el norte en las grandes agencias productoras de saberes y una ciencia lo que podríamos llamar una crítica conceptual donde justamente lo que hacemos es desafiar este pensamiento y empezar a repensar a partir de nuestra propia sociedad. donde los saberes, estos saberes de general tienen que actuar como obstáculos donde nos dicen que tenemos que ver y cuando nos dicen que tenemos que ver dejamos de ver porque realmente es posible la transformación lo que digo es que sosaberes hay un obstáculo sistemológico en la posibilidad de una explicación al pobre con las condiciones de existencia de nuestras poblaciones o creantes de nuestra sociedad. Bueno, la última lo que voy a mostrar es en realidad que estoy pensando que podría comenzar en Fernando García que decía algo así como que las disciplinas se intentaron las intentaron que hoy no sabía ni un modo de dar un libro pero sabía de decir ronando un poco en chile pero digamos pasaría ahora a que se llama el mozo del tema de la violencia en el tema de la violencia básicamente el punto de partida que tenemos como punto de partida de la sociedad como conjunto de relaciones sociales lo demás no solo como conjunto de relaciones sociales sino como conjunto de relaciones sociales que se estructuran en un cierto orden grálico ese orden grálico tiene que ver con la actitud social de la producción como hace como producción de la producción como hace como hace productiva como hace como hace y digamos derivado de ellas no 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 de causa de por supuesto de una una superestructura jurídica política etcétera que le tendemos a pensar de esa manera ¿no? ¿podemos entender la violencia en la línea como plantea como planteo con la parte de la historia de la historia de la historia de la historia que es el tema de sacar la cuestión ética de la violencia y de pensar la violencia de una cierta materialidad La violencia es un optimador de la transformación de las agarras sociales. Si pensamos que un operador de las relaciones sociales desaparece toda la historia de América porque en realidad la violencia puede transformar relaciones sociales en términos de sustento del hombre o en términos de transformación al respecto de cambiar situaciones de raza de este hombre. La violencia es un operador. Como operador, la violencia ofrece los procesos de construcción, destrucción y reconstitución de las relaciones sociales. Prefierta, digamos, la mirada central es la destrucción de las relaciones sociales. Todo el tiempo, digamos, se está en el futuro de las relaciones sociales. Una ley de compromiso puede destruir o como puede destruir identidades, puede destruir formas productivas, sino simplemente no ser en un ciudadano. Entonces, esta violencia que no se viene, la violencia estructural, digamos, es capaz, o es poco vista a partir de la violencia de los policiosos, en la resistencia de la criminalidad, como es lo que se llama, todo noticias que tenemos otro virus. Prácticamente, tomar uno, dos, tres crímenes nos pasan 50 veces por día. No sé, pareciera que hay 50 crímenes, lo pasan desde una perspectiva, desde otra reportaje, etc. Digamos que la realidad es terrible. No se puede salir de la casa por casarla de manos de viola, etc. Entonces, digo, esa es la violencia que se observa, esa es la violencia que es muy buena. Esa es la violencia que está creando una otra forma de violencia, y es la violencia que es muy buena. Esa es la violencia que se conoce a los que se han hecho, es la violencia que se ha hecho, es la violencia que se ha hecho, es la violencia que se ha hecho. Pero, en este caso, es la violencia que se ha hecho, es la violencia que se ha hecho, sin embargo, no se Changi, no es la violencia que se ha hecho, no es la violencia ni la violencia que se ha hecho, y por otro lado, justamente, y acá, de nuevo, porque si volvemos a ciertas disciplinidades, o ciertas miradas de procesos reales, no hace sino ocultarnos la violencia que esos procesos de violencia. Como decía recién, una ley que pasa, una ley que se puede asumir, esa ley puede producir en el punto de desplazamiento, producir destrucción de identidades, etc., en la perspectiva jurídica. Y en el tema de la utopía voy a traer a alguien cuyo, 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 cuyo teoría realmente tenía como sustento, una, la interés sin finalidad, la interés sin finalidad, y por otro lado, justamente, le pesan en la utopía como operador de pensamiento. Les traigo a... Hay tres párrafos diferentes que he traído, dicen, desde el momento en que el movimiento hay un topía, dice, 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 como un movimiento real social y político no propondrían el camino que conduce a lo posible, su representación de lo posible y lo posible. La unidad y el conflicto de la ética entre lo posible e imposible fueron parte del movimiento real, dice, en la medida en que es revolucionario, en que los revolucionarios, condenan la utopía, refundirán y ratificados sus propios reales. La segunda cita que tome, y de esto no bastante, aleatoriamente, puede decir, nosotros tratamos aquí de renovar la imagen revolucionaria del futuro, restituyendo a la utopía su realismo en su empuje, imaginando una estrategia de lo posible. Y finalmente, dice, actualmente el socialismo no puede renovarse sin volver a formularse, y no puede formularse sin renovarse, debe volver a tomar en cuenta las utopías, que ya no son utopías, sino posibilidades y programas. Es interesante, en estos cuatro, en los tres, hay una fuerte crítica del febre al socialismo, es decir, pero es el socialismo que ha perdido la utopía. Yo también creo que es todo un tema de antes, que estuvo dando vuelta aquí la idea de que de que los regímenes socialistas tienen, digamos, esa pérdida de utopía nos hace actuar contra su propia sociedad, ¿no? Pero justamente, esta idea de por qué el socialismo, de por qué, digamos, nos manda acá el socialismo, porque creo que hay una cosa que Fede sabe, que Fede sabe que hay utopías burguesas y utopías productarias. Entonces, es otra dicotomía que también tendríamos que empezar a tener en cuenta, ¿no? Y la utopía burguesa, si no, se realiza. Esa es la triste opinión, digamos, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, en uno de los trabajos que hice, planteé el video, de que la existencia se funda sobre un espacio de la humanidad, con una utopía que construye una ciudad pampeana, una ciudad de la Pampa Argentina. Entonces, con las leyes de India en nuestro brazo, arriba de las lagunas, construye una cuadrícula que atraviesa lagunas, ríos, digamos, extendida a los cuatro vientos, y, por supuesto, esas lagunas van a ir desapareciendo, un producto básicamente del costo de la tierra. Van a construir, van a... Esa utopía burguesa se va a regresar. Resistencia es una ciudad, digamos, con el mismo producto de una ciudad pampeana, pero una ciudad que se inmunda. Que se inmunda con cuatro botas de la Lluvia, que se inmunda sin tres motivos, que se inmunda sin tres motivos en el campo, que se inmunda. Una ciudad que hubiera podido, en otra utopía, en una utopía perfecta y una burguesa más romántica, más artística, se ve una especie de Venecia, se ha convertido en un espacio de macadam caliente, para que se ha logrado como hace un tiempo. Pero bueno, insisto, se calienta, llueve, tenemos vapor, y, etc. Es una utopía que se realizó, pero con su poco. ¿Ya? Bueno, yo tengo que hablar del caso, del caso que ocurre en el Chaco, que está en el Chaco, el Chaco se funda justamente en 1880, el espacio chaqueño en la tierra de indios, hasta 1880 prácticamente, y va a ser provincia, la provincia del Chaco, se va a cumplir con toda provincia, recién en el 53, con una constitución de, pasando del territorio nacional y en la provincia de gobernación, a una provincia, se va a cumplir el presidente de Perón, en 1950, y se da una constitución, una constitución que llamamos una constitución corporativa, porque fue una constitución donde inclusive la clase obrera, no la clase obrera, las corporaciones de la obrera tenían un doble voto, pues, que había dado a algunos países, y a algunos países. En 1955, la revolución hidratadora, digamos, derroca del peronismo, se puede encontrar a Perón, al vecino de Perón, etcétera, y no se puede caer, porque cae la constitución, que se va a plantear una nueva constitución, en 1957. Esta constitución, la constitución, en la central constitución, no hay ningún periodista, van a parecer radicales y socialistas. Radicales y socialistas tienen una cuestión, tienen una cuestión central en su pensamiento, en su idea, que es la idea del co-creativismo, que básicamente es una sociedad de resistencia, una sociedad, lo que está fundado sobre el pacto de la tierra, que produjo el perillo y produjo el familiar, con lo cual el co-creativismo es un instrumento económic, es un instrumento, además, que tiene una viseta, carga, carga positiva, que va a llevar a que en la constitución del 57, hay tres artículos dedicados al co-creativismo, que ahí están, entre los cuales no se pueden asignar las tierras públicas, sino al co-creativismo. Y uno de los cuales también nos dice que las empresas públicas no pueden ser, no tienen que ser empresas de Estado, que no pueden, sino, a ver si exista ese, este, hasta lo de la tienda pública, bueno, el truco del niño, acerca de la protección de los servicios públicos, una tierra, con única alternativa en términos de privatización, que puede ser la organización pública. que se nos da a la tienda, se resulta que, bueno, les voy a contar el proceso de obra pública y de obra sanitaria de la Nación, la provisión de agua estaba centralizada en nombre de obra sanitaria, obra sanitaria, se desguasa durante un determinado momento y pasan a las provincias, a las empresas de agua, también pasan a las provincias, a la educación, a la salud, etc., a las provincias, en términos de la crisis, no pueden pagar todo eso, el gobierno social, etc., y en el Chaco se funda SAME, el Servicio de Aguas que está viviendo en la empresa de Estado Provincial, ¿no? ¿Cuándo aparecen las privatizaciones? Las privatizaciones van a aparecer con una ley de 1989 que se da que es la reforma del Estado o la ley Gromi, por lo cual, digamos, se impulsa la privatización de todas las empresas públicas. ¿Qué pasa en el Chaco? En el Chaco resulta que en ese artículo, el artículo 49 de la Constitución nos voy a privatizar, con lo cual los diputados de los partidos con representación de la Cámara, de la Cámara, van a plantear y transformar, van a plantear un decreto con el cual transforma el artículo de la Constitución. Es de aquí que el problema, ya está y qué es lo que cambiaron, ¿no? Cambiaron. Con un uso de explotación por efectos de la Constitución con cooperativas sociedades o patrimoniales, con lo cual hagan las propias organizaciones. Pero es que aquí hay un problema, ¿cuál es el problema? Que no puede un decreto modificar la Constitución. En ese momento, aprovechan justamente que Menem y Alfonsín están planteando el cambio de la Constitución en efecto en efecto formular un centro de la Argentina y modernizar la Constitución y se van a hacer constituyentes en cada una de las condiciones. ¿Qué hacen los genios políticos de Chaco? Deciden hacer un premisito. El premisito consiste en poner una boletita al lado de la boleta que se vota a los constitucionales como es al estar ahí abajo. Sí, acepto la modificación del fígado de la 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 que no estuvieran muy enterados sabía que el sí tenía que ver con él. No obstante ese reto partido que no tenía representación digamos de un sábado que impulsaron de todas formas el no que pasa con el sábado. ¿Qué es lo que en el Chaco no se privatiza ni en esa diapositiva? Es un hecho pequeño o en una pequeña ciudad que nos lleva a que nosotros se privatizan. Y por clientes es la primera provincia que se privatiza su agua pública en el Chaco su empresa de agua en el Chaco. Por eso digo que esta cuestión es la de las dos provincias. Bueno, uno podría mirar un hecho público y bueno, fue una cuestión de la neutralidad pero lo que planteamos lo que planteamos es que planteamos desde un dar perspectivo un poco menos disciplinario un poco más crítica un poco más no atada a otro pensamiento es que estamos en presencia de una insolveniencia de la política estamos en presencia de un pueblo que ha desobedecido que ha desobedecido digamos estas órdenes que dotan una heteronomía largamente construida de los partidos políticos. Los partidos políticos estaban haciendo un tema de una abatura con la abatura y tenemos todo el papel cautivo no señores en el Chaco los señores dijeron no triunfó no y no se magnifico el artículo por supuesto hubo presiones de la nación hubo presiones por todo un lado para la privatización de los créditos que nos sirvieron etcétera pero no hay muchas consecuencias de eso esta cuestión de la desobediencia de vida la traigo justamente del pensamiento quien impulsa el progreso de la de Chile impulsa la idea de que los científicos sociales debemos trabajar pero en efecto de combatir la forma de obediencia a orden de que humana no sugerir sugerir del procesos sociales Gracias.